Bueno, nos quedamos nosotros con otra información que tiene que ver con mucha emoción, un privilegio, un momento histórico, un encuentro de dos grandes. Y la verdad que yo veía la nota, no me quedé en el estudio, me fui a casa y vi las notas de casa y decía, ¡qué lujo! Esa es la palabra. ¡Qué lujo, por Dios! Esa es la palabra que resume el encuentro de Badía y Charly García, que hacía mucho que no se lo ve. Badía es un gran entrevistador por excelencia, consideramos acá creo que de los mejores. Tiene una cintura, maneja los silencios como nadie, o sea, no es fácil tener a Charly García enfrente. Hay un momento en el que Charly le dice en un silencio, te quiero, y yo también. Y ahí se resume todo también lo que sienten entre ellos. Bueno, lo cierto es que el encuentro fue acá en 360 el viernes pasado a las 11 de la noche, esto fue una fiesta. Charly, bueno, se abrió, como no podía ser de otra manera, habló de todo, habló del amor, habló de la familia, habló de su hijo Miguel. De trabajo también, recordemos que se presenta en el Gran Rex ahora el 27 al 21 de octubre y en noviembre el primero, el cuatro, el ocho y el once. Este hombre que cumple 60 años el 23 de octubre, día de las elecciones. Y también, muy interesante, habló de Fito Paez. Sí, tal cual, claro, hizo mención en la polémica frase de Fito en relación a los votos de los porteños a favor de Macri. Exacto, habló de Fito Paez, ¿quieren ver lo que dijo? Yo pienso que Fito es un hombre serio, pero que está loco. Yo creo que es un tipo que puede cambiar en un mes su forma de pensar, pero siempre piensa. ¿Se parece a vos? Y sí, a mí me parece, yo entendí esa famosa frase del asco como una metáfora, una metáfora que nos dice también que muchas veces votamos por ascos, o después se los llamó ascos, y me pareció, bueno, una cosa de Fito. O sea, Fito dijo, dice, no me banco a este, y... Pero Fito es políticamente correcto. ¿Charlie, no? Yo no. ¿No? No, yo soy éticamente correcto. Éticamente, qué distinto. Sí, políticamente soy más o menos. Está entonces un Charlie García, que la verdad es que da gusto verlo así. La verdad que sí. Por todos los lugares donde anduvo Charlie, verlo así, está buenísimo y es un placer escucharlo. Está entero, está en pareja, también habló de su mujer, del criterio, que se lo juzga mucho por la diferencia de edad, y demás. Así que, bueno, un invitado de lujo para mi noche favorita. Y además está tocando en el Gran Rex. Está tocando en el Gran Rex. Exacto, son como seis menúes, digamos. Entonces, es el 27 y 29 de octubre, el primero, el 4, el 8 y el 11 de noviembre en el Gran Rex. Ya están las entradas a la venta, por supuesto, tiene muchísimos fanáticos. El Beto seguramente que lo va a ir a ver, va a hacer el aguante ahí. Y vamos, nosotros también, vamos. Y sí, nosotras capé, tenemos que ir, vamos a todos lados.